Era un día del mes de enero. Hacía calor, yo con mi dueño. Íbamos todas las tardes a pasear por la plaza de mi ciudad. Él era viejo, ya entrado en años. Estaba contento. Le habían regalado un nuevo bastón para desplazarse. Y por el ruido que hacía al caminar con él, debería de tener una chapa metálica en la punta. Nos dirigíamos hacia ella. Qué linda que estaba. Árboles por aquí y por allá, con sus brotes y sus flores. La iglesia estaba enfrente, con sus grandes campanas al viento. Su reloj marcaba las cuatro y cinco de la tarde. Todo parecía estar en orden y armonía, excepto un edificio al medio construir justo pegado a la iglesia. Obreros trabajando, andamio, polvo, mezcla, etc. Mi dueño, sentándose en un banco, me dijo, te suelto para que retoces y después descanses a la sombra. Al poco rato me detuvo a observarlo. Se había levantado del banco y caminaba con su bastón derecho hacia la obra en construcción, donde había un pozo inmenso, creo que lleno en el fondo de mezcla y escombro. Vas a caer allí, me dije, y sin pensarlo dos veces corrí. Salté sobre él empujándolo hacia atrás, evitando que cayera el vacío. Él se levantó muy ajustado, quise decir asustado, sin saber qué le había pasado. Yo recibí golpes en mis dos patas traseras y también en un costado, al darme contra una volqueta. Acomodó como pudo su ropa polvorienta, corría sobre una de sus mejillas un hino de sangre que le brotaba hacia la comisura de sus labios. No se percató de nada, solo atinó a dar vueltas en derredor. Por una fracción de segundo me miró, lo miré, esa mirada. Los obreros allí presentes dejaron de trabajar, se acercaron a socorrerlo. Alguien le alcanzó el bastón, parecía más seguro. Me llamó, me acerqué enseguida. Se sintió una sirena de una ambulancia acercándose. Alguien avisó. Uno de los obreros dijo, ese perro es un héroe. Salvó a su dueño de caer en esa profunda zanja que le hubiese costado la vida. Una señora se acercó y dijo, es de raza, es un labrador o un cruza con danés. Yo pensé, para mí, qué labrador y qué cruza de danés. Yo soy solo marca perro y me hicieron en una noche de celo y sin permiso. Se acercaron también para verme dos niños que venían de la escuela. Me acariciaron la cabeza. Qué valiente que es, les oí decir. Y se despidieron con un beso. Después una señora mayor traía a una niña pequeña en sus brazos. Era linda. Tenía el pelo recogido con dos moñitas. Le acercó a Samy. No tendría un añito. Anda a acariciar, ese lindo perrito. Me metió sus deditos dentro de mis ojos y mis orejas. No solo se contentó con eso, también metió su manito blanca y chiquitita dentro de mi boca, a la altura de su muñeca, tirándome de la lengua. Y tuve que soportarlo todo. Lo hacen todos los perros. La ambulancia, la ambulancia no había llegado aún. Uno de los obreros dijo, vamos a comprarle una pata de cordero para que coma. Hay que premiarlo por su coraje. Yo no podía creerlo. Estaba acostumbrado a comer huesos resecos, sin carne y restos de comida. Me la trajeron diciéndome, disfrútala, te lo mereces. La tomé entre mis dos patas y abriendo mis fauces, me preparé para el gran mordisco. Cuando lo iba a hacer, me golpean en el lomo diciéndome, despierta, te has pasado todo el día alcazaneando y durmiendo. Vamos a trabajar. Debes llevarme de vuelta al instituto de ciego. No, no podía creerlo. Había sido todo un sueño. Solamente un sueño. Y mi pata de cordero, otra vez volver a comer esos huesos descarnados. Cómo es mi vida de perro. Con razón la ambulancia nunca llegó. Me palmió el lomo, el cuello y después cariñosamente tomó mi cabecita entre sus manos y la enfrentó hacia él. Vámonos. Se hace tarde. Lo miré. Me miró. Qué extraña mirada. Estaba oscureciendo. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias.